Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este anteúltimo mate jurídico, vamos a decirlo así, hoy con un tema tan importante para todos los abogados y para todos los funcionarios judiciales, que es la tasa de justicia, con una gran disertante amiga, la doctora Lilian Mevilacqua y el doctor Blanco, que nos estamos conociendo en este momento, así que agradecemos que se haya prestado gentilmente a este mate jurídico con nosotros. Quiero agradecer también al Colegio de Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial Quilmes, que gentilmente auspicia esta jornada y que están presentes varios de los funcionarios que pertenecen a nuestro Departamento Judicial. Antes de comenzar este anteúltimo mate jurídico, quiero dar las gracias públicamente al doctor Bienvenido Rodrigo Basalo por todo el acompañamiento que tuvo respecto de mi esposo que estuvo internado y que nos acompañó y estuvo con nosotros estos días terribles que lo atormenté. Así que desde ya, agradecida, ya se lo dije en privado, se lo digo en público, pero él lo sabe. Y antes de empezar, le vamos a dar la palabra para que los salude a todos los presentes en este anteúltimo mate jurídico con unas palabras de bienvenida al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo. Gracias, Bebé. Bueno, muchas gracias Alejandra. Muchísimas gracias. Una alegría enorme poder hoy encontrarme con tu marido, Daniel Olivares, que lo estoy viendo espléndido, así que una alegría muy grande poder haber pasado ese momento tan difícil. Y bueno, también la alegría de este anteúltimo mate jurídico de un año que el foro ha tenido una participación muy importante, muy activa en el ámbito académico, en el ámbito gremial, en nuestro Departamento Judicial, que seguramente ha redundado en mejores abogados, en mejores formadores, en un tema hoy que agradezco la presencia de mi amiga Lilian Bevilacqua, la doctora Bevilacqua y del doctor Blanco, en un tema que muchas veces los abogados, cuando hay algún tema de tasa justicia, medio empezamos a tantear en la oscuridad, ¿no? Porque son esas cuestiones que quizás no las estamos observando todos los días, y cuando tenemos algún conflicto se nos viene la necesidad imperiosa de tener palabras autorizadas, como son los disertantes de hoy, en un tema que convivimos a diario. Así que una alegría enorme en este anteúltimo, voy a estar mañana, por supuesto, para el último mate jurídico, un abrazo enorme a Daniel, una alegría de verte, y sobre todo decirte lo que te hemos venido diciendo, de que este es el camino, el camino de la formación de los abogados, y ojalá, sin pandemia por medio, el año próximo nos encontremos con el foro tan activo como lo tuvimos este año. Así que muchísimas gracias Alejandro, y saludos a todos los abogados y abogadas que hoy están presentes en esta clase virtual. Gracias, bebé. Me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué, dije anteúltimo y no es, ¿eh? El 21 es el último. El 21. Pues si no me va a matar Balmaceda, Casimiro y Resteli, que son los últimos, ¿no? Por favor. Me equivoqué yo. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, que apoyes estas locuras que hacemos, estos mates jurídicos que tanto nos gusta hacer, comprometidos con la capacitación de todos los colegas, conjuntamente con el Colegio Abogado de Quilme, con la Asociación de Verazategui, y con el Círculo de Varela, con los que tenemos gran compañerismo, en que podemos trabajar y hemos trabajado juntos durante todo este año, y que el año que viene seguiremos trabajando. Así que, te agradezco desde ya, y bueno, vamos a comenzar con esta charla, este mate jurídico del día de hoy, y le voy a pasar la palabra a la doctora Bevilacqua, para que presente la jornada, y no sé si empieza el doctor Blanco o empieza ella. Así que, un abrazo a todos, disfruten, dejamos las preguntas para el final, así los disertantes pueden hablar tranquilos, y después contestamos todas las preguntas. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, qué decirles después de un año, a todo ritmo y a toda marcha, que el derecho en ninguno de los ámbitos ha parado, a pesar de este momento excepcional que nos toca atravesar. Por supuesto, especial reconocimiento y mi respeto a las instituciones, al Colegio de Magistrados, al Colegio de Abogados, a la Asociación de Berazategui, al Círculo de Varela, y a mi querido Foro de San Francisco Solano y Villa La Florida, que han tenido una constante capacitación brindándonos a todos, desde esta jurisdicción y hasta incluso tras frontera, porque hemos tenido una capacitación extraordinaria. Por supuesto, sin la ayuda de ustedes, a través de esta plataforma virtual, nos hubiese sido de una imposibilidad manifiesta. Así que mis cariños, como siempre, y mis respetos a ustedes. Bueno, hoy particularmente, sinceramente, es una charla entre queridos colegas, porque además de que me acompaña, y por supuesto gracias al área de la cual pertenezco, que es el área de cobro de honorarios y ejecución de tasa, que está en La Plata, me acompaña mi compañero Ariel Blanco, en la sala virtual me llena de una enorme alegría encontrar a tantos compañeros y colegas que están en distintas departamentales a cargo, como es el doctor Jorge Felices, que es del Departamento Judicial de Mar del Plata, la doctora Valeria Furnari, que es del Departamento Judicial de Pergamino, el doctor Darío, que muchos no tengo la posibilidad de conocerlo, pero obviamente estamos en un chat intercambiando todo el tiempo, así que para mí que estén acá es una gran alegría. Y por supuesto, es un intercambio, así que en el momento que se dé un intercambio constante de práctica, les permito, les pido por favor que participen, porque es sumamente enriquecedor ello. Así que gracias por estar acompañándonos, y bueno. Y a los queridos abogados, por supuesto que son tan fundamentales en este cumplimiento de la tasa, porque son los intermediarios frente a los obligados al pago. Así que mi agradecimiento también para ellos. Ariel, si estamos de acuerdo, está mi compañero también de Quilmes, Ariel Villar, que le agradezco también que esté presente, por supuesto. Y bueno, seguramente vamos a ir intercambiando a medida que se dé la charla. Ariel, ¿estamos de acuerdo? Vamos a empezar. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles principalmente a Lilian por invitarme a esta charla. Y bueno, y al colegio, como bien dice Lilian, por brindar el espacio. Y sabemos que sin organización todo esto no se podía dar. Así que bueno, gracias especial a ustedes, y bueno, y a todos los compañeros y a la gente que ha participado o que se ha conectado. Veo que también está Teresa Murcia, creo que es de Funil, me parece. Sí. Así que buenas tardes, hay alguno por ahí que nos llegó a ver bien. Pero bueno, muchos no nos conocemos, pero de nombre siempre los tenemos. Así que, gracias a todos por participar. Y bueno, y como vos dijiste Lilian, la idea de esto es que sea más ameno y más unida y vuelta, y no aburrirlos con tanto código y cuestiones de ese estilo. Así que bueno, empezás vos, Lili, y después vamos viendo cómo va surgiendo la charla. Bueno, nosotros con Ariel armamos un power para que un poco nos guíe en la charla. La idea principal es por supuesto llevarlo a la práctica. Así que, al principio vamos a mencionar el aspecto teórico porque no podemos arribar a la tasa de justicia sin antes tener los argumentos normativos. Así que, ahora voy a compartir pantalla con nuestro ABC, es el código fiscal para todos mis compañeros que están acá en la sala. Más allá del código procesal para nosotros, el código fiscal y las acordadas de la corte son el ABC para lo que tiene que ver en la materia que nos convoca. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán a ver si se permite ver bien. se ve bien o bueno. Nosotros, la estructura de lo que es en la provincia de Buenos Aires y todo lo que tiene que ver con la función netamente de la ejecución de la tasa de justicia depende de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Está organizada a través del área con el mismo nombre y a su vez en cada departamental o sea, en cada departamento judicial de la provincia de Buenos Aires está a cargo de un departamento de cobro de honorarios y tasa de justicia. nosotros por acordada a través de la acordada 3.500 y la acordada 38.27 que después el doctor Ariel nos va a profundizar sobre el tema nos encomiendan tres tareas fundamentales. Una es el cobro de honorarios por los peritos oficiales otra es la ejecución en la persecución de la tasa debidamente intimada y que se encuentra impaga y el tema de multas y siniestros que es la última función si se quiere de alguna manera fue incorporada en junio del 2000 mayo del 2017 que tiene que ver con todo lo que atinente a los vehículos oficiales que se encuentran involucrados multas o siniestros a través de la acordada 38.54 de la Suprema Corte de Justicia ya para adentrarnos eso es más o menos la estructura de cómo estamos organizados y de quién dependemos directamente de la Suprema Corte de Justicia a través de la Secretaría bueno y ahora para empezar con el tema que nos convoca nosotros arribamos desde la mano de la Constitución Nacional esta manda constitucional en donde desde el preámbulo nos habla de por la organización y la estructura de todo Estado de Derecho en el cual se encuentra integrado dentro de sus tres poderes uno de ellos es el Poder Judicial que debe afianzar y garantizar el tema de la justicia esto conlleva a que a través de un específico servicio que está en cabeza del Estado se le permita a través de un impuesto un tributo denominado tasa se pague por el servicio de justicia jurisprudencialmente solo se debe contemplar en temas en términos generales cuando efectivamente se ha prestado el servicio de justicia que no quiere decir que esté sujeto al resultado favorable o desfavorable que aquel solicitante recurra al servicio de justicia esta naturaleza jurídica que tenemos dentro del lo que es el mundo de los tributos se encuentra reducida en lo que es una contraprestación por este servicio que debe brindar el Estado por supuesto que guarda una relación entre el solicitante y la materia involucrada también no podemos dejar de decir los elementos de la tasa por naturaleza es un tributo que está en cabeza del Estado en uno de los poderes del Estado el destino de los fondos es público y en cuanto a la divisibilidad del servicio no se tiene que entender desde la forma de poder pagar este servicio sino que es en cuanto a la divisibilidad en cuanto a la individualidad de aquello que se está solicitando y que guarda íntimamente relación con el patrimonio o el capital involucrado y por supuesto es voluntaria porque es aquel habitante de la República Argentina al que se le va a ser impuesta y le va a generar esta obligación de pago nosotros sabemos que como todo tributo dijimos tiene y las rige principios constitucionales esos principios constitucionales por supuesto son el principio de legalidad no confiscatoriedad y de igualdad y equidad el tema de la legalidad fundamentalmente y en lo que le da la estructura de eficacia validez y ejecutoriedad si se quiere es que nace de una ley por supuesto la no confiscatoriedad porque no es mayor al patrimonio o al capital involucrado de aquel solicitante del cual debe afrontar y generar el pago respectivo igualdad y equidad ante iguales situaciones el principio de equidad y igualdad será dispuesto para esta determinación del tributo de la tasa de justicia a pagar por supuesto que nosotros hasta acá estamos hablando en un contexto general conocido por todos y alcanzado por este si se quiere mundo tributario ahora ya de entrarnos específicamente de lo que es la tasa de justicia en la provincia de Buenos Aires nosotros vamos a empezar a hablar del código fiscal y las acordadas así que Ariel ahora va a continuar para después poder una vez que terminamos intercambiar sobre dos casos prácticos que nos han ocurrido y poder así contemplar lo que Ariel nos trajo para conversar así que yo me silencio y los dejo con Ariel bueno buenas tardes no sé si se me escuchan bien ahí aprovecho antes a dar un paréntesis saludo al doctor Felices y Mantelli que no los había visto los tengo acá en pantalla colegas y amigos así que bueno como bien decía Lilian toda esta introducción que ella ha planteado y a mí me toca hablar de la parte de lo que son las acordadas y las normas que rigen la materia en cuestión si bien el código por así decirlo de fondo o lo que vamos a tomar como base en lo que es materia de tasa por servicios retributivos de justicia es el código fiscal no serviría de nada que me ponga a recitar los artículos porque por ahí es más práctico que vayamos a los casos en concreto lo que tenemos que saber es la materia de tasa de justicia está regulada en el código fiscal a partir del artículo 337 en adelante el legislador terminó un par de artículos en donde establece algunas cuestiones puntuales lo que es en sí o sea en forma concreta lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de cuándo vamos a tomar intervención nosotros como área o como departamento de honorarios es el artículo 340 del código fiscal digamos por así decirlo el más importante en lo que rige en la materia ¿por qué es el más importante? porque es el que va a determinar que el actuario o el secretario del juzgado tiene que liquidar la tasa de justicia ¿sí? intimar el pago y notificar la misma si vencido el plazo de cinco días que es el plazo que contempla el legislador para el cumplimiento de la tasa todos estamos de acuerdo que ese plazo en la realidad jamás creo que los dedos de una mano me sobran para contarlos nunca se cumplen establece que vencido ese plazo da la intervención a los funcionarios que determine de la corte o el legislador previo quienes serán a cargo de iniciar la ejecución o el cobro compulsivo del tributo ante el incumplimiento entonces ¿por qué hablo de la relevancia del artículo 340? porque es el que nos habilita a nosotros en cuanto a la tasa de justicia se refiere con competencia para intervenir en el cobro compulsivo de la misma ¿sí? entonces lo que hace la corte para llegar a la redundancia estamos hablando de materia tributaria legislada en el código fiscal entonces la corte no puede meterse de lleno a tratar cuestiones que el legislador previo en el código si lo que puede hacer es dictar una serie de acuerdos y resoluciones que lo que van a hacer es complementar o instrumentar de alguna manera lo que el legislador prevé en el código de fondo el acuerdo 3827 que mencionaba Lidia lo que hace es crea el reglamento de lo que es el área y dentro de su anexo número 1 establece cómo se va a manejar el departamento o los departamentos de honorario en lo que toca a la tasa de justicia ¿qué pasa cuando el secretario una vez liquidada la tasa de justicia como les decía a través del secretario del juzgado a primera instancia intimado el pago y ante el incumplimiento estaría en condiciones de remitir las actuaciones ¿sí? para que el departamento de honorarios inicie el cobro compulsivo de la misma lo primero que se tiene que tener en cuenta antes de iniciar la ejecución es justamente que estén cumplidos estos requisitos ¿sí? parece una cuestión básica pero a veces tenemos cuestiones que nos llega el expediente y no está notificado o la cédula está informada por el oficial notificador y desde el juzgado nos advirtió de esa situación y piensa que ya está notificado y lo manda para ejecutar pero realmente uno cuando revisa la cédula ve que está observada o que no se pudo diligenciar es alguno de los casos prácticos que puede pasar entonces por eso vuelvo sobre el 340 la importancia es que estén cumplidos esos requisitos o sea que esté liquidada o determinada la tasa ¿sí? que esté notificado y que se haya vencido el plazo para el cumplimiento otra de las normativas que hacen al código fiscal y que va a estar digamos adunado a lo que es la materia tributaria es la ley de ejercicio fiscal ¿sí? que es la que va a determinar los montos de la tasa en el caso de los montos mínimos cuando son juicios de montos indeterminados en este caso creo que para este año de ejercicio fiscal es de 70 pesos 70, 80 pesos andaba en ese monto esa va a complementar el código fiscal ¿sí? y después una serie de resoluciones que yo siempre digo lo mismo si bien el 38-27 lo que marca es el puntapié del reglamento del área hay una serie de resoluciones previas como son la 100-96 por citar alguna de ellas que yo entiendo que no ha sido derogada por el 38-27 ¿y por qué hago esta aclaración? porque el 38-27 y por ahí algunos colegas van a coincidir algunos van a disentir me refiero a los colegas del departamento del departamento de honorarios ¿no? la 38-27 habla de ejecución de tasa de justicia ¿sí? y yo soy más partidario de también tomar un poco la 100-96 y el código fiscal habla de contralor y ejecución ¿por qué me refiero al contralor? porque muchas veces como les decía nos llega el proceso para que iniciemos el poro compulsivo pero nosotros advertimos que la tasa está más liquidada entonces si vamos por la acordada 38-27 solo iniciaríamos la ejecución y no tendríamos competencia para expedirnos acerca de que la tasa está más liquidada por ejemplo entonces yo interpreto que hay que verlo con una visión más amplia y hacer digamos un juego de resoluciones en donde podemos en algunas cuestiones siempre dentro del marco de nuestras competencias aclarando que solo estamos a los efectos de ejecutar la tasa podemos hacer alguna excepción y contemplar estas cuestiones cuando la situación así lo lo determine ¿cierto? como les decía la resolución siendo del 96 lo que establecía en un primer momento era que nosotros tenemos a cargo el contralor y la ejecución de la tasa de justicia ¿si? con la 38-27 lo que se hace es se reglamenta esto y se ponen algunas pautas específicas otras cuestiones importantes que crea este acuerdo es la determinación de que el secretario además de liquidar la tasa de justicia y habiendo cumplido todos los recaudos del 340 del código fiscal de emitir el certificado de deuda ¿si? ¿qué hace el certificado de deuda? va a ser las veces de un título ejecutivo ¿si? entonces ¿qué nos permite este certificado de deuda? nos permite evita mayores dispendios jurisdiccionales antiguamente nosotros como departamento honorario lo que teníamos que hacer ante el incumplimiento era solicitar copias certificadas de las cédulas donde estaba notificada la tasa solicitar copias certificadas del auto que le había regulado y con todo eso iniciamos el incidente por receptoría con esta construcción del certificado de deuda que emite el propio secretario de juzgado ante el incumplimiento del obligado del pago viene a suplir un poco todas estas cuestiones y evita mayores dispendios jurisdiccionales por lo menos así lo veo yo de esa manera que ha agilizado en este sentido a la hora de iniciar el incidente de ejecución ¿si? dentro de las cuestiones que enumera el 3827 que en la práctica por lo que yo he visto y lo que tengo experiencia hasta ahora no se ha dado también se le dice o se le dispone que el juzgado tiene que llevar digamos un registro como si fuesen los libros registradores de sentencia o los libros registradores de honorarios un registro de todas las tasas que va liquidando como así también de las tasas que no se se intiman el pago y resultan incumplidas en la práctica lo que pasa es que una vez que el secretario practicó la liquidación y ante el incumplimiento nos remite el expediente para que nosotros tomemos intervención que viene a afianzar o a llornar también esta cuestión antiguamente antes del cumplimiento del certificado de deuda el juzgado se encontraba muchas veces con la negativa del archivo de no querer archivar las actuaciones porque está pendiente el pago de la tasa de justicia entonces el juzgado a veces entra en disyuntiva bueno pero para poder mandar las actuaciones al archivo tengo que pedir turno no tengo lugar donde guardar los expedientes pero así mismo como no está cumplida la tasa no lo puedo mandar entonces como ahora tramitan por vía incidental y con esta cuestión del certificado de deuda con la debida constancia en los autos principales de que se inicia el incidente de la misma ya los autos principales pueden seguir el curso y se pueden archivar esa es una de las cuestiones que también ha venido a mejorar este reglamento en mi modo de ver ¿no? en lo que respecta al pago de la tasa en sí otra de las cuestiones por ahí más novedosa ya no tan novedosa sino bien del 2013 es el formulario electrónico para lo que es el pago de la tasa de justicia ¿sí? en el año 2013 la resolución 38 de presidencia por aquel entonces lo que hizo fue determinar que la corte a través del sitio web establecía el formulario electrónico para el pago de la tasa de justicia digo resolución de presidencia porque por aquel entonces fue firmada por quien era el presidente el doctor de Lázari después fue rectificada por dos resoluciones posteriores desde ese mismo año la 1791 que es lo que hace es poner en vigencia hace entrar en vigencia ese formulario electrónico y esto se termina de complementar este año con la resolución 761 creo que en el pago decía 762 pero 761 de este año que lo que hace es habilita el pago por medios electrónicos ¿sí? ¿qué permite esto? que no solo generar la boleta electrónica por el portal web de la corte sino que por medios electrónicos ya sea por tarjeta de crédito tarjeta de débito o por un link de pago nosotros podemos afianzar el pago de la tasa de justicia es decir podemos cumplimentar el mismo entonces este tipo de resoluciones lo que hace es agilizar en este sentido y más en esta época que nos tocó vivir este año de pandemia cuestiones que muchas veces nos planteaban sobre todo de compañías de seguro que suelen pagar las costas a través de un cheque o depositan en la cuenta de autos ante situaciones ¿cómo hacemos para pagar el formulario porque no me permite o porque no puedo pagarlo en el banco? bueno, creo que esto ha venido a dar un poco de respuesta a todo este tipo de cuestiones que se generaban o se solicitaban en el día a día en la vorágine diaria de lo que es el pago de la tasa de justicia como les decía es en cuanto a lo que son acordadas y el código en sí acá tenemos un modelo que habíamos cargado Lili había puesto de certificado de deuda como les decía hoy lo que hace es las veces de título ejecutivo entonces con esto estaríamos en condiciones de iniciar el incidente y sortear el paso de él pedir fotocopias certificadas y demás que hacíamos antes del dictado de la acordada de esta lo otro que me olvidé de mencionar es si bien yo les decía que el código fiscal enumera lo que es tasa de justicia a partir del artículo 337 en adelante el 330 marca cuáles son las personas que están exentas entre ellas marca o sea enuncia un listado que son los que están exentos del pago de la tasa y ahí hago una salvedad porque por ahí si bien menciona a los bancos que no están exentos es porque me ha pasado en algunas cuestiones donde el banco de la provincia si bien no está enumerado ahí o sea como persona exenta la ley orgánica del mismo banco establece que en realidad está exento del pago de la tasa porque el legislador habla de en esa normativa de impuestos y se debe tomar como en un sentido amplio dice la doctrina impuesto debe equipararse a tasa de justicia y por ende la misma ley orgánica establece que el banco está exento de todo tipo de gravamen con lo cual si bien no está enumerado en ese 330 en forma taxativa el banco de la provincia de Buenos Aires en realidad está exento del pago esto es un poco a modo global y general como decíamos como bien decía en la parte introductoria la doctora Lidia para que tengan un pantallazo general de cuáles son las normas digamos aplicables en la materia ¿si? después o sea en base a esta normativa podemos tener diferentes circunstancias que se van planteando y se van resolviendo en cada caso en concreto por eso insisto en que la competencia nuestra si bien es la ejecución en algún momento tenemos que hacer esa especie de contralor ¿si? o siempre salvaguardando que la competencia de la ejecución podemos tomar intervención en algunos sentidos para poder aportar luz a algunas cuestiones sobre todo cuando nos consultan en cuanto a la liquidación de la misma o algunas cuestiones que se van suscitando en el día a día de la práctica en cuanto a lo que es digamos normativa son estas las que hemos mencionado hasta ahora no tiene mucho más digamos vuelta digamos en cuanto a lo normativo yo creo que después ya son cuestiones prácticas las que podemos empezar a debatir y y bueno y sobre lo que se va charlando ahí podemos ir aclarando algunas cuestiones no sé qué te parece Lilian o a los que están enterando sí yo más o menos en este contexto que pudimos de alguna manera mencionar con Ariel me gustaría ya adentrarnos a cuestiones prácticas que nosotros con mis compañeros digo de la provincia de Buenos Aires y con mis compañeros que estamos todos los días ahora de una manera virtual trabajando se nos presenta y como para llevarlo a la práctica la idea siempre fundamental es que nosotros somos más allá del nombre departamento somos aquel instrumento para poder lograr ese cumplimiento de esa tasa impaga con lo cual somos colaboradores del órgano jurisdiccional pero está claro que la dirección del proceso está a cargo del titular del juzgado o tribunal que se encuentre en cuestión nosotros no podemos ni resolvemos situaciones jurídicas en cuanto a la tasa de justicia estamos hablando y también son fundamentales por eso es la constante comunicación con los letrados más con los apoderados de compañías de seguro de entidades financieras privadas de sociedades ¿por qué? porque son nuestros también colaboradores para poder lograr el cumplimiento de ese obligado al pago de allí que cuando nosotros tomamos intervención por supuesto que estamos facultados a realizar todo tipo de gestiones no solamente reducidas a las judiciales o jurídicas dentro del contexto del proceso judicial nosotros llevamos a cabo desde ahora no pero hemos llamado por teléfono ahora todos a través de mail ya sea mail oficial o mail o correo que figure dentro de las actuaciones y allí poder intercambiar con ese letrado o apoderado por supuesto que desde ya que si el letrado dejó de ejercer la debida representación legal con ese letrado no podemos continuar esa comunicación porque sería infructuoso poder lograr el pago cometido así que bueno ese es más o menos el contexto del por qué nosotros es fundamental tener una conexión ya sea por supuesto con aquel órgano jurisdiccional que somos y prestamos un servicio jurisdiccional y con también con el abogado que es aquel que representa al obligado al pago en el proceso judicial ahora bien me pareció nos pareció en realidad porque esto lo hemos pulido mucho con digo no solo con Ariel sino con muchos de mis compañeros que están acá en la sala virtual en cuanto a las cuestiones que se nos presentan y antes de entrar en estas que podemos ahí sí empezar a habilitar micrófonos o si algún colega quiere también compañero del área comentar bienvenido sea por supuesto que esto todo esto se dio nosotros antes del 20 de marzo en muchas oportunidades seguíamos recibiendo el expediente vivo en soporte papel con lo cual después y con la declaración de las circunstancias que nos toca estar transitando los mails pasaron a ser una forma de conexión directa en todo lo que tiene que ver el servicio que presta cada área de cobro de honorarios y de hacer justicia por supuesto que nosotros cada profesional en la materia jurídica o sea cada abogado o abogada del área tiene su token respectivo y realiza a través de la presentación pertinente ese pase o ese requerimiento por el cual le fue pedida una intervención como cualquier estudio jurídico que lo hace a través del portal de notificaciones y presentaciones además todo esto lo que hizo es como bien dijo Ariel resumir en cuanto a lo que es nuestra intervención nosotros también recibimos un oficio de los organismos con un tipo una planilla Excel pero a veces adjunto del sistema Augusta por supuesto que el sistema Augusta necesita muchas muchas adecuaciones para nuestra función y nos remiten la información de los autos la persona obligada al pago por supuesto el monto determinado por tasa y nos tildan particularmente lo hago con dos organismos por eso les comento si está pago o no y eso nos llega al portal de notificaciones con lo cual tomamos nosotros debidamente conocimiento de aquellos autos en donde se encuentra impaga la tasa y ahí empiezan nuestras cuestiones extrajudiciales y si se frustran seguidamente con las judiciales para obtener el cobro ahora bien me gustaría hacer una intervención justo respecto a lo que estás diciendo bueno después cuando intervengan los demás colegas podrán asentir o no pero lo que nos ha demostrado la práctica a lo largo de todo este tiempo es que si bien la bien incidental o el cobro compulsivo digamos el tributo es la vía que nos determina la corte en cuanto al incumplimiento de la tasa la realidad y la práctica nos ha demostrado de que las tratativas previas o como vos bien decías perdón enviando un mail o un llamado por teléfono o en su momento cuando me tocó estar en pergamino a través de oficios remitidos a los letrados o al obligo al pago tiene a veces más un cumplimiento más efectivo que iniciar directamente el dispendio jurisdiccional a qué voy o a qué apunto con esto que a veces el dispendio jurisdiccional de iniciar el incidente es mayor que levantar un teléfono y decirle mire doctor acá me están remitiendo el expediente para iniciar la ejecución si no paga la tasa pero estamos hablando de tasas por ahí de 250 pesos o de 300 pesos entonces la práctica nos ha demostrado en este tiempo de que a veces las tratativas previas al inicio del incidente dan mejores resultados o arribamos a mejor puerto que si lo hacemos por la vía compulsiva y ¿por qué voy a esto? porque esto no está escrito en ninguna determinada obviamente ni por reglamentación de la corte ni menos por el legislador en el código fiscal pero vuelvo a cargar las tiendas sobre esto la práctica nos ha demostrado que a veces resulta mucho más efectivo una comunicación telefónica o un correo electrónico a los efectos de dar cumplimiento al pago de una tasa que iniciar directamente el incidente como hoy les decía la realidad es que dentro de los 5 días de intimado nunca se paga pero bueno por eso en la cuestión diaria y cotidiana tratamos de ir viendo y agilizando la situación para evitar también el proceso de papelización digamos de cuál quiere escapar la corte también así que bueno esa era la importancia también de lo que vos decías Lili de actuar de esa manera por supuesto que nuestra toda labor dentro de la estructura judicial estamos alcanzados por realizar las estadísticas pertinentes con lo cual de cada función nosotros cada departamento remite al área y el área de la secretaría las estadísticas en cuanto a la intervención mensual trimestral y por supuesto anual al cierre de cada presidencia de corte con lo cual también se vuelca la labor realizada por aquel cumplimiento si nosotros intervenimos en los autos principales no solamente vía incidental ahora bien no sé si hasta acá estamos de acuerdo un poco dentro de lo que es el contexto o el marco que pudimos preparar con Ariel para empezar ya a depurar cuestiones prácticas ¿les parece? bueno como ustedes digan yo lo único que antes de continuar quería agregar respecto de lo que dijo el doctor Blanco de la tasa de justicia que se puede pagar de manera virtual que todos los abogados aplaudimos cuando nos enteramos de esto porque era más fácil porque es más rápido porque bueno facilitaba un montón de cosas pero tiene un problema la tasa de justicia que la pagamos de manera virtual no nos entrega comprobantes entonces el juzgado nos dice que la tasa no fue pagada y en determinado momento nos intiman a que la paguemos y la presentemos cuando ya está paga no tenemos forma de demostrar que si lo está y por ende hay que volver a pagarla y presentarla en papel en el juzgado que eso no creo que ustedes lo puedan solucionar pero si sería algo bueno para que se tenga en cuenta porque si no estamos pagando doble tasa bueno eso debería quedar aunque sea registrado digitalmente o entregar un comprobante o algo que nosotros podamos presentar en el juzgado ¿no? perdón la constancia una vez que hacen el pago no le genera una constancia de pago no nosotros nosotros hay dos cuestiones en cuanto bueno si me permiten con respecto a forma de pago electrónico dos cosas para tener presente en este momento más allá de que por cuestiones de necesidad y urgencia ameritaba la habilitación electrónica nosotros he tratado de colaborar con algunos colegas que se han comunicado conmigo para ello nosotros hicimos digo nosotros pero obviamente asistiendo al letrado que se ha comunicado conmigo en cuanto al pago con por medio de tarjeta de crédito banco provincia y tarjeta de débito banco provincia al letrado en el resumen le apareció esa digamos imputación vinculada a la tasa de justicia y además porque por supuesto antes de efectivizar por este medio electrónico me dijo doctora yo ahora necesito está bien yo me voy a registrar lo hago por provincia net y después qué constancia tengo para que efectivizar mediante el cumplimiento a través del juzgado del tribunal le digo doctor fíjese porque usted cuando realiza el pago lo realiza como cualquier pago de servicio a través de lo electrónico ahora y usted también puede lo que sí este colega hizo es acompañar el formulario de correspondiente generado respectivamente porque eso siempre estuvo vigente lo que se incorporó es el medio de pago de ese formulario yo así lo ha hecho el doctor y la colega que se comunicaron conmigo y por supuesto el juzgado lo ha tenido y lo ha debido cumplimentado más allá de esto les cuento algo que se nos ha presentado más que nada siguiendo con la forma de pago con los medios de pago se nos ha presentado con habitualidad que los apoderados de las de las compañías de seguro querían efectivizar el cumplimiento y cómo lo debían realizar esto estoy hablando antes de agosto del corriente porque sepamos bien que hasta el primero de agosto nosotros seguíamos a la vieja ultranza o como de alguna manera imprimiendo esa boleta y yendo a un provincianet o por ventanilla ¿por qué? porque es obligación presentar el formulario de tasa de justicia ahora se ha presentado esta situación y la solución práctica dentro del contexto que nos encontraba transitando es dentro de la cuenta de autos depositar y darla en concepto de tasa de justicia y presentar el letrado que representaba que era obligado al pago el formulario en archivo pdf y acompañar adjunto el oficio de transferencia para que a través del juzgado sea remitido vía electrónica al banco provincia y sea imputado debitándolo de la cuenta de autos al formulario respectivo para que luego informe el banco por supuesto que el banco provincia atiende todas las operaciones más allá privadas pero las que nos convoca en cuanto al poder judicial y si ha tenido demoras y se ha tenido que pedir y reiterar si ello fue efectivizado eso dentro del contexto que nos toca transitar se nos ha presentado en alguna circunstancia no sé si alguno quiere aportar alguna idea más en cuanto al pago perdón respecto a lo que estás diciendo Lilian por eso depende a veces en qué ámbito o en qué departamento judicial se ve las cuestiones si bien el código es uno variando o montando respecto de lo que vos decías de que el letrado depositó en la cuenta de autos y después el juzgado ordena la transferencia en reiteradas oportunidades nos ha pasado en la plata estoy hablando puntualmente sobre todo generalmente siempre tenemos alguna cuestión con letrados de compañías de seguro como yo les decía generalmente pagan con cheque o transferencia bancaria dan en pago la tasa de justicia y la depositan en la cuenta de autos pero no realizan la boleta electrónica y tampoco piden al juzgado que haga transferencia entonces el juzgado directamente nos remite a nosotros el expediente en varias oportunidades para que nosotros para dar cuenta de que estaba abonada la tasa de justicia y ahí entra en vigencia o cobra importancia la resolución que yo les mencionaba 38 de 2013 y las complementarias que surgieron después con la actual 761 de este año nosotros hacíamos una presentación diciendo de que sin perjuicio de que estaba dado en pago el monto de la tasa y de que estaba depositada en la cuenta de autos el letrado tenía que cumplir con la resolución 38 de 2013 y concordantes a los efectos de que se tenga por cumplir el tributo ¿sí? ¿a qué apuntamos con esto? porque si no el letrado decía la plata está depositada y en pago en la cuenta de autos el juzgado nos remitía el expediente a nosotros y nosotros teníamos que ponernos a cargar el formulario electrónico con el cuid de la corte y después previo a agosto de este año ir con la boleta electrónica al banco presentarla dentro de las 48 horas para que pueda hacer la transferencia entonces imagínense que es un tema tan engorroso que decidíamos directamente hacer una presentación diciendo que a los efectos de tenerla por cumplida que el letrado debería cumplir con la resolución 38 y concordantes para tener paga la tasa de justicia independientemente de que hubiese estado dado en pago y otra de las cuestiones que se generaba en relación a lo que compartía una de las colegas que no generaba la decía que no le no le generaba el comprobante de pago nos han cuestionado nos han planteado mejor dicho que muchas veces cuando el monto es menor al monto mínimo en este caso 70 pesos el portal web no les permitía generar la boleta porque estaba por debajo del monto mínimo para la causa del monto indeterminado en ese caso la única solución viable que le damos a nosotros era que impriman como si fuera por monto indeterminado es decir por 70 pesos en el caso de este año fiscal esa era otra de las cuestiones que se que suscitaban a veces con los letrados que nos preguntaban pero bueno esas cuestiones nosotros no las podemos resolver desde el aspecto web ¿no? por supuesto que nosotros tenemos que situarnos en tratar de no sobrecargar al órgano jurisdiccional que es aquel que está obligatoriamente con su función jurisdiccional y no sobrecargar los contoreas administrativas porque particularmente es función o es responsabilidad y obligación de aquel obligado al pago no del juzgado ni de nosotros generar la boleta por supuesto que dentro de un contexto de colaboración como me ha pasado con todos los juzgados de acá del departamento y colegas nosotros lo realizamos porque la idea es poder efectivizarlo y no ocasionar burocracia disfuncional así que con la colaboración del órgano jurisdiccional lo prestamos obviamente esta esta finalidad para poder que el obligado al pago tenga cumplida la tasa pero hasta que el órgano jurisdiccional no la tenga por cumplida en tiempo y forma la tasa de justicia no está paga bueno y además no es menor cosa reiterar y aclarar que nosotros ni nosotros ni los juzgados ni tribunales podemos está al arbitrio de nosotros a la discrecionalidad de nosotros que tasa perseguir y que tasa no porque por más exigua que sea como dijo Ariel nosotros también la debemos perseguir por supuesto que las oficinas judiciales los departamentos no tenemos un plantel de personal no somos un juzgado muchas veces comparto con colegas que son unipersonales o cuatro o cinco personas no es que somos un gran equipo de trabajo si somos un gran equipo en cuanto a calidad pero a veces se nos dificulta la tarea para dar cumplimiento y nos escindimos a lo que nos manda y nos orienta nuestro superior y más que nada dentro del contexto de la normativa porque vuelvo a repetir es un ingreso público entonces podemos postergar quizás sin lidiar con la prescripción el tema de un inicio de una tasa de doscientos cincuenta pesos más no la podemos no iniciar o no perseguir ¿se entiende? Bueno Sí, un poco sumando lo que vos decís Lili es lo que yo mencionaba al principio por así decirlo el código de fondo que tenemos en esta materia es el código fiscal entonces en algún momento cuando se dictó el reglamento del área se planteaban estas cuestiones bueno, ¿qué hacemos? porque con los honorarios de los peritos sí, lo reguló la corte cuando son por montos pusimos por debajo de un ius no iniciar la ejecución de los honorarios de los peritos oficiales pero ¿qué pasaba? con el tema de la tasa de justicia la corte no puede ponerse a discernir si se puede o no por debajo de 500 pesos por poner un monto porque el legislador en el código no lo prevé entonces era una cuestión mucho más engorrosa que por reglamentación de la corte no puede salir algo que el código no está estableciendo por eso lo exigüe de los montos a veces hacen de que decís bueno, al inicio no al inicio y el legislador en teoría pretende que lo inicies pero bueno la dispendia jurisdiccional a veces muchas veces es mayor a lo que es el pago de tributo en fin exactamente y aquel principio de legalidad que surge de la ley y dentro del contexto de la normativa exacto la exención como la dijiste vos está dispuesta bueno ahora no sé no sé si alguien quiere con medios de pago o formas de pago hacer algún comentario más o que así continuamos con respecto a algún caso práctico que puede ser y ahí sí mis compañeros que no están así en el chat del grupo tan callados pueden empezar a intervenir porque además tengo el gusto de compartir con esta charla con muchos secretarios de los juzgados de acá de Quilmes en el cual le agradezco mucho que estén el doctor Salvá el doctor Guerrero la doctora Pedriguero que son el juzgado 7 y el juzgado 4 y 5 de acá de Quilmes civil y comercial así que están acá en la sala bueno en referencia perdón perdón Lina lo último después por ahí ahorita como decías yo te me nota viste que en el chat consultas o aclaraciones llegan por así la doctora creo que Laura Brunali o Bruali si lo pronuncie mal que me corrijan hacía una consulta respecto de devolución de la tasa de justicia cuando se pagó de más o se pagó erróneamente respecto de esa cuestión no sé si han preguntado también yo por lo menos vi esta sola consulta hay que tener en cuenta cuando la tasa se paga de más tienen habilitado el mecanismo de solicitar el reintegro de ese monto que se tributó de más pero siempre y cuando lo pidan a través del juzgado es decir supongamos que la tasa de 10.000 pesos y se pagó 100.000 por error por decir una cuestión grosera y burda lo que tendrían que hacer es presentar un escrito en el juzgado solicitando que se libre un oficio a la Secretaría de Administración de la Corte y adjuntando la boleta electrónica o sea el formulario electrónico de la tasa donde conste la carátula del expediente y donde conste el comprobante de pago de ese pago valga la redundancia que se hizo en demasía una vez que se hace eso y el juzgado ordena el oficio el oficio es de dirigencia la Secretaría de Administración y este después ordena el reintegro del exceso del pago a la cuenta de autos después tendrán que pedir la transferencia oportunamente pero bueno ese es el modo de ahí está Laura Burali creo que preguntaba eso a ver si Ariel fíjate vos porque yo si no tengo que dejar de compartir pantalla lo veo le leo lo que preguntó le leo lo que preguntó Laura ella lo que está preguntando es si puede imputar eso que pagó de más en la misma sucesión a otro a otro pago o sea ella lo que está diciendo acá espérenme que les leo bien así se entiende en una sucesión dice Aboné de más la tasa de justicia por un bien ¿se puede aplicar esa diferencia como crédito para la tasa de otro bien o se pierde? eso es lo que está preguntando dentro del mismo proceso judicial dentro de la misma sucesión pagó 12 por el bien inmueble y quiere que ese remanente sea imputado por la liquidación de un automóvil por decirlo en la pregunta algo así es el ejemplo bueno lo que lo que yo considero es como dijo Ariel que lo planteé en el juzgado porque entiendo que si bien el concepto es tasa de justicia y el formulario la acreditación está y surge de las actuaciones esa imputación la podría arribar y entender su señoría lo que Ariel planteaba es cuando se paga por demás y se solicita el reintegro que no puede su señoría autorizarlo y reintegrar a una cuenta denunciada ni tampoco podemos los departamentos de cobro de honorario porque no está dentro de nuestra capacidad para autorizar esos reintegros ¿se entiende? no sé si Ariel acá hay una está levantando la manito la doctora Murgia es nuestra compañera del departamento judicial de Junín bienvenida por supuesto le voy a solicitar le voy a activar el micrófono doctora ya lo puede hacer desde ahí está bueno buenas tardes a todos ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿bien? buenas tardes escuchando de todo un poco hablo desde la experiencia de mi departamento que es Junín bueno primero como bien decía Ariel el tema no solamente que estamos para ejecutar sino una cuestión de contralor que muchas veces controlando los expedientes se logran muchas cosas inclusive cuando de parte de los juzgados hasta se hacen liquidaciones erróneas de tasa que a veces si no pasa uno no tiene la vista del expediente o en situaciones que a lo mejor se quiere plantear un monto indeterminado de la tasa y no corresponde hay muchas aristas respecto a nuestra función en general bueno nosotros prestamos un servicio ¿no? somos empleados públicos prestamos un servicio en este caso es el servicio de justicia si bien somos recaudadores de la corte también considero como decía Lilian esta charla extrajudicial por decirlo de alguna forma con todos los colegas apoderados con todas las partes obligadas al pago porque muchas veces saca mucho más fruto que llegar a una ejecución por supuesto que hay veces que se tienen que considerar y otra de las cosas que yo planteo importante por lo menos desde mi departamento lo que yo noto es que sería muy interesante que se organice algo para que se empapen también todos los juzgados se desconoce mucho la función nuestra y muchas veces son los propios juzgados los que nos ponen palos son las ruedas yo no sé yo no sé si a ustedes se les cortó la doctora pero yo una parte no la escuché doctora si quiere volver a repetirlo porque se cortó un poquito su audio si disculpen justo me entró una llamada porque estoy con el celular que hay veces que son los propios juzgados que estaría interesante que el juzgado conozca bien nuestra función porque a veces el propio juzgado que te pone palos en la rueda a nosotros o por ahí saca resoluciones a nosotros por ejemplo en el laboral de Junín ahora en toda esta pandemia le retienen vos fijate que no conoce yo entiendo un poco no sé lo que comenta la autora y por ahí lo que hablamos recién a veces uno lo que nos pasa de este lado del mostrador como digo yo nos ponemos la camiseta del Poder Judicial porque es la función de la cual estamos vestidos pero creo que la mayoría de los compañeros trabajamos en sintonía con eso y lo que tratamos de hacer es también ponernos un poco de lo justiciable y esto puede dar fe hoy lo veía el doctor Mantelli de San Nicolás bueno no sé si está el doctor José Felices también puede dar fe de esto en el sentido de que como bien explicaba la doctora Babilacuado y si bien nosotros no estamos avalados para hacer convenios ni acuerdos extrajudiciales la realidad es sobre todo por ejemplo cuestiones como en San Nicolás Pergamino que hay cuestiones por ahí las tasas son más cuantiosas por el valor de los bienes que están en juego o porque es una rural o por lo que sea a veces la realidad es que te llama el letrado o el mismo justicial y te dice mira tengo que pagar una tasa de un millón y medio de pesos yo la quiero pagar pero no puedo desembolsar el fondo o sea todo de una nosotros la realidad es que no podemos hacer ningún convenio de pago pero bueno la voluntad de pago está demostrando que te llama porque quiere pagar entonces nosotros a veces una de las cuestiones que les planteamos es decir bueno podés ir haciendo pagos parciales no sé hacés dos pagos parciales o tres obviamente acreditándolo debidamente previo coordinamos con el secretario de juzgado le decimos mirá no lo tengas por cumplido y cuando hace ese pago parcial nos corre en vista nosotros nosotros tomamos conocimiento de ese pago y cuando hace la segunda o el tercer pago ahí decimos bueno se tiene por cumplir la totalidad de la tasa pero son cuestiones excepcionales y que vamos llevando sobre la marcha para evitar llegar a una ejecución y decir bueno mira hay voluntad de pago y no te voy a iniciar incidentes y vos me decís en cuanto lo podés pagar me han planteado también de este modo de pagarlo en 12 cuotas y digo no no podemos aplicar el plano ahora 12 pero es una realidad a veces hay voluntad de pago el justicial se acerca y decís bueno mira no podemos firmar un convenio pero si podemos hacerlo de esta manera obviamente lo consultamos con el con el secretario con su señoría llegado al caso pero bueno lo vamos viendo sobre la marcha este tipo de cuestiones por eso digo a veces uno está desde el lado de un mostrador pero intenta que sea un ida y vuelta perdónenme la perdimos a la doctora Murgia justo había dicho que algo tiene problemas de conexión ella a veces quiero dejar claro que no la sacamos del video por las dudas porque justo se cortó cuando estaba hablando pero seguro ahora se va a conectar no no ahora seguramente a veces ahora seguramente se va a volver a conectar el doctor el estado de Madrid está pidiendo la palabra bueno ahora le permitimos al doctor lo que digamos a veces nos sucede y creo que a eso apuntaba la doctora es lo siguiente nuestra tarea es limitada no somos el órgano jurisdiccional entonces a veces y el juzgado a veces busca auxilio por eso ahora las cuestiones prácticas para comentar tenemos tres y que se van a dar cuenta porque muchas veces también el letrado trata de de alguna manera por decirlo postergar o correr esa obligación de pago dilatando la cuestión y con la tasa es en tiempo y forma y si no paralelamente se debe iniciar este incidente dándonos intervención a nosotros entonces es ahí donde el juzgado trata en algunas cuestiones de buscar este auxilio del órgano jurisdiccional de este servicio jurisdiccional que prestamos los departamentos y nos pone en una situación que no podemos tampoco colaborar porque nuestra función está escindida directamente a lo que es ejecución de tasa o de alguna manera contra el orden no podemos dictaminar o dentro de lo que es un contenido de opinión jurídica porque vuelvo a repetir nuestra función está delimitada por código fiscal y por acordada una antes de darle la palabra al doctor me gustaría tratar de compartir con Ariel y con la sala un caso práctico que se dio en dos departamentos judiciales de los cuales por ahí a esto también creo que es lo que apunta la doctora nuestra compañera de Julín este ida y vuelta que nos provoca con el con el juzgado que no podemos nosotros colaborar ni el juzgado tampoco hacer más con lo cual por ejemplo cuando se liquida una tasa se determina por el señor actuario se notifica el obligado al pago apela ¿qué hace el órgano jurisdiccional? remite al departamento cobro honorario para que se expida en el marco de la competencia ahí hay dos cuestiones sobresalientes primero no podemos actuar porque la tasa esa que determina su señoría está cuestionada está siendo susceptible de este recurso con lo cual nosotros sabemos que el órgano competente para intervenir en los recursos es la cámara departamental con lo cual el departamento si lo observa a primera vista no lo va a tener en estudio ese expediente 24 horas lo remite inmediatamente ya sea en forma física o forma virtual hoy ahora pero ¿qué pasa si determinada la tasa el obligado al pago se notifica en forma personal y apela nos remiten al departamento cobro honorario si bien no nos adentramos en cuanto a la exigibilidad del instrumento de la notificación le hace cédula y hoy a través del instrumento de soporte de papel o electrónico porque lo ha suplido con esta notificación en forma espontánea si el juzgado considera que esa notificación es viable y está en condiciones el órgano jurisdiccional perfectamente puede expedir el certificado de deuda que manda la corte a través de la acordada que mencionó ariel y nos libera a nosotros remitiéndonos ese certificado de deuda de lo contrario vuelvo a repetir esa situación es recurrible con lo cual debe ser elevado a la cámara departamental más no a la intervención del departamento de cobro honorario calculo que ahí es donde por ahí se se da una situación entre el juzgado y el departamento de querer brindar toda nuestra colaboración pero excede nuestro marco de la competencia ¿se entiende? a eso yo le agregaría a Lilian además no debemos dejar de lado que en realidad nuestras presentaciones o dictámenes humildemente dicho de esa manera no tienen carácter vinculante ¿qué quiere decir con esto? que sin prejuicio de que por ahí nos corren vista para decir bueno ¿qué opinan ustedes respecto de este planteo? o ¿qué opinan respecto de esta situación? nosotros podemos siempre haciendo la aclaración de que la competencia se circunscribe a la ejecución pero sin perjuicio de ello nosotros podemos dar nuestro punto de vista eso que nosotros planteamos no va a ser vinculante para el magistrado ¿qué quiere decir? uno puede después sacar una resolución diciendo ah el departamento de honorarios dijo que tengo que liquidar la tasa por este monto entonces va por ese monto nosotros podemos dar el puntapié inicial o orientar al secretario en cierto sentido pero eso no quiere decir que vaya a ser vinculante al momento de determinar la tasa respecto a esto puedo traer a colación me acuerdo de un caso que me tocó antes de incluso del dictado del reglamento del área del 3827 allá por el 2012 yo estaba en el departamento judicial del termino y como muchos sabremos antiguamente las cuestiones de familia de las viejas tramitaban en el fuero civil antes de en los juzgados de familia si bien las cuestiones de declaración de familia y derechos que tengan que ver con estas circunstancias están exentas del monto están exentas del pago de las tasas de justicia me tocó en un juzgado allá de pergamino como les decía donde después de tantos años de litigar el padre decide reconocer a la hija y como una especie de compensación tantos años de 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 no haber reconocido y demás cuestiones y deciden hacer un convenio si entonces hace un convenio le da cierto monto de dinero un auto creo que había una propiedad también y dando vuelta y no tiene la mejor idea de o sea el letrado que lo asistía en ese momento presenta el convenio si en la en la acción de filiación a los efectos de que se homologuen entonces el juzgado me dice pará esta cuestión si vienes de familia introduce un convenio con un monto venerario me corren vista a mí previo o sea esto lo habíamos charlado con el secretario de ese momento entonces digo sí está bien está exento pero al presentar el convenio en buen hogar ya es una cuestión patrimonial entonces yo hice la presentación con esta aclaración si bien yo estoy a los fines de ejecutar la tasa de justicia en este caso me parece que por vía excepcional y a contrario censo de lo que es el 343 inciso 5 que es el que habla de cuestiones de familia al presentar un convenio para homologar donde declarando cuestiones patrimoniales debería tributar la tasa de justicia y volvemos a lo que les decía anteriormente eso no fue de carácter vinculante en mi expresión pero el magistrado entendió que asistía a razones en ese sentido y le liquidó la tasa de justicia después vino el justiciable me quería matar a mí porque yo le había pagado una tasa en ese momento era millonaria pero le digo pero la culpa no fue mía o sea yo emití una opinión y en realidad el que presentó el acuerdo fue su letrado así que de última tendría que agarrársela con su letrado pero lo que voy es muchas veces desde el punto de vista o de la arista que se la vea a las cuestiones pueden ir variando en la práctica así así que bueno esa es la cuestión que me tocó vivir allá en Pergamino bueno tenemos otra cuestión también práctica no sé si antes de adentrarnos en otro caso así para mencionar le damos la palabra al doctor Madrid puede activar su audio doctor tiene que activarlo desde su computadora quizás habrá tenido algún problema de desconexión Ale no te puede escuchar yo de acá seguimos y cualquier cosa continuamos si usted lo puede desactivar doctor me avisa y lo escuchamos exacto bueno otra en cuanto a hay justitos en si como no como no hola hola disculpen la dificultad buenas tardes la dificultad para activar el audio no problema Gustavo como andás que tal Ariel como te va soy del departamento judicial de Morón no yo solo quería hacer una una aclaración cuando escuché este tema de la emisión de comprobantes dada la situación de medios de pago electrónico es una dificultad que a nosotros también se nos está dando y elevé la consulta al doctor Martino Ciudotti y él está en tratativas me dijo con el licenciado Almirón de la subsecretaría de informática que quienes implementaron este sistema junto con la gobernación de la provincia de Buenos Aires para que en un futuro se resuelva la cuestión porque es la gobernación junto a Arba que hace la planificación de estos sistemas implementan y bueno esto es un error que no no se pudo advertir porque también me están consultando si se debe tener por cumplido o no la tasa pero no se excede a nosotros la cuestión así que no esta salvedad quise hacer nada más porque es algo que está en tratativa no sé si estaban al tanto para dejar tranquilos a los colegas que preguntaron también gracias Gustavo ¿cómo estás? bien bien ¿cómo estás Lilian? bien bueno gusto que estés acá con nosotros gracias por invitarnos la verdad que es muy bueno hacer este este tema bueno si la cuestión que por ahí también práctica digamos que podemos no sé si hay no veo si hay alguien más Ale Ariel que quiera aportar o quiera con con manito levantada no hay nadie y como no los puedo ver solamente tienen que utilizar las reacciones del zoom de abajo porque si no yo de acá como estamos compartiendo pantallas no los puedo ver yo ya dejo de compartir en dos minutos más pantallas y ya nos podemos ver intercambiar de alguna manera en forma presencial como quien dice bueno otra cuestión práctica quizás que a veces o que mejor dicho se nos ha presentado es cuando nos remite el el juzgado tribunal esta cuestión de que está notificado el obligado al pago se venció el plazo certifica copia de la cédula y de la resolución de la determinación de tasa y remite al departamento cobro honorario hoy por supuesto es virtual y tenemos acceso en la a través de la plataforma de la mesa virtual pero como todos sabemos no está todo virtualizado y con lo cual tenemos que realizar consultas constantes con el juzgado porque hay cosas que si es una cédula que no está digitalizada no tenemos acceso entonces el juzgado certifica las copias o certifica esta cédula en forma electrónica como nos ha sucedido la semana pasada y nos remite para que tomemos intervención pase al departamento cobro honorario si bien está la cédula está notificada por supuesto nosotros observamos que se encuentra vencido el plazo no habla la acordada de ese estilo o ese tipo de certificación por parte del señor actuario ¿por qué? porque lo que nosotros queremos como bien mencionó en toda la charla Ariel es ese título que nos abre y nos habilita a la persecución jurídica entonces nos ha sucedido que en el medio se ha cumplimentado el pago de la tasa por supuesto que nosotros tenemos la revisión de aquel certificado esa intervención solicitada solicitada por parte del juzgado en tomar intervención y vista a través de la mesa virtual el cumplimiento de la tasa y no iniciar ese incidente porque si no se inicia se provoca ese dispendio jurisdiccional y por el hecho de que recibí ese certificado de deuda pero simultáneamente se ha dado digo simultánea por no decirle un plazo a veces que ha transcurrido y no nos notifican ese cumplimiento de la tasa y queda ese certificado de deuda desactualizado y la última cuestión práctica que queríamos compartir Ariel seguramente tiene otra más es cuando por parte del juzgado nos remiten para que iniciemos el incidente no se encuentra este certificado de deuda se vuelve a remitirlo al juzgado para que si el caso considera que se encuentra firme la tasa de justicia expida este certificado de deuda y en alguna oportunidad para no ser tan precisa en una se eleva a la fiscalía departamental al fiscal general para que ordene el inicio de esas actuaciones vía incidental la superioridad no es el fiscal general departamental la que ordena o no un departamento de cobro honorario pero más allá de eso si el juzgado interviniente consideraría efectivamente que está para iniciar el incidente debe expedir ese certificado de deuda porque es lo que nosotros y también al juzgado nos da ese instrumento jurídico para poder iniciar compulsivamente la persecución de la tasa si no tenemos eso tenemos despachos resoluciones hoy las actuaciones virtuales y eso es lo que marca el resumen de ese título que obviamente se encuentra el concepto de tasa de justicia en paga bueno yo por mi parte es hasta acá no los quiero y más 16 de diciembre estar hablando de tasa de justicia a pesar de que somos muy queridos los todos los letrados que trabajamos en esta función pero poco amigables para muchos porque tampoco somos digamos nos ven como esta cosa de persecución constante del cumplimiento de la tasa pero nuestra función es muy determinada y determinante por la normativa y también prestamos un servicio jurisdiccional de colaboración constante a aquel órgano jurisdiccional que lo requiere así que bueno yo dejo de compartir pantalla por supuesto Ariel no sé si algo práctico más si hay tiempo no sé cómo estamos con el tiempo porque no tengo el reloj acá por ahí esto para seguir debatiendo y esperemos que nuestro querido colega Jorge que está en la sala pueda empezar a tener una porque cerramos la charla con esto y que es bastante movilizante para todos así que bueno así dejo de compartir pantalla y Ariel por supuesto con lo último no sé práctico en cuanto a cuestiones prácticas hay un montón yo he hecho una listita de algunas cuestiones pero bueno obviamente por cuestiones de tiempo no nos van a dar para hablarlas todas creo que las más importantes las hemos tocado pero hay dos puntualmente que me gustaría con eso cerrar y una de ellas es justamente para darle el punto de pie al doctor Felice colega y amigo de Mar del Plata que él ha intercambiado algunas cuestiones con nosotros sobre ese tema la primera que quería hacer la aclaración si me permiten disentir con el legislador en cuanto a la reacción del código fiscal con su permiso el 330 cuando habla de las exenciones de las personas exenta habla puntualmente en el inciso 5 de el beneficio de liquidar sin gasto y dice la presentación del beneficio pero aquí lo voy a leer dice la presentación del mismo eximirá el pago de todas las tasas a que se refiere el presente título ¿por qué yo quiero plantear que diciendo en esta cuestión? porque la sola presentación del beneficio o el solo iniciar el beneficio de liquidar sin gasto para mí no exime el pago de la tasa de justicia ya lo tiene reconocido incluso la corte en algunas cuestiones y ahí va un poco la excepción de que el incidente sigue la suerte de lo principal es medio entre comillas en este caso no se daría ¿por qué digo esto? porque nosotros en el beneficio de liquidar sin gasto podemos pedir la caducidad de instancia por ejemplo podemos exigir que se arribe a la sentencia definitiva del beneficio a los fines de que esté exento del pago de la tasa ¿y por qué digo de que el incidente a veces no sigue la suerte del principal? porque no ha pasado casos de plantear la caducidad de instancia en un beneficio que se inició y se dejó ahí muerto en stand-by nunca se prosiguió adelante no se hicieron las audiencias no se constató ni se comprobó y nunca arribó a una sentencia definitiva entonces en unos autos principales me dicen intimo el pago de la tasa intimado me dicen no, pero tiene beneficio de tirar sin gasto bueno, pero el beneficio no está concedido bueno, intimese a la parte a que realice actividad procesal útil no contestó se le pidió la caducidad de instancia decayó el beneficio y ahí se inició en la vía principal la ejecución de ese beneficio entonces por eso es el desintimiento a medias con el legislador en cuanto a que la sola presentación del beneficio yo considero que no es suficiente a los fines de no tener por cumplido el pago de la tasa o estar exento del pago de la tasa y rápido es lo último con esto creo que le damos intervención al doctor Felice que es un tema que también ha abordado y hemos charlado en reiteradas oportunidades es la tasa de justicia que se plantea o se ha planteado nos han llegado consultas en las acciones de secuestro de bienes derivadas de prendas con registro muchas veces los letrados plantean no, es por monto indeterminado porque la acción de secuestro no tiene monto y nos han corrido vista para que nos expiramos al respecto bueno, no solo lo hemos dicho nosotros ya por encima nuestro lo ha dicho la corte también en reiteradas ocasiones que el monto es determinable y es el que surge del certificado prendario en este caso si es un automóvil es el monto que surge de la prenda que se trabó sobre ese automóvil entonces la tasa a tributar en este expediente en esta acción de secuestro va a ser esa que surge del certificado prendario más si se tiene en cuenta de que con esa acción de secuestro después el acreedor va a realizar el bien y se va a hacer del dinero de esa venta así que bueno esto como para cerrar un poco y si quiere intervenir en este aspecto doctor Felice o que otro colega puede hacer bueno dejo de compartir y por supuesto hay mucho más para poder intercambiar pero bueno 16 de diciembre y los que estamos me parece que esto fue el resumen que pudimos armar acá con el querido Ariel así que dejo de compartir y por supuesto habilitar a los micrófonos y a otra invitación más no quiero ser cargosa en los colegas que están acá compartiendo con nosotros de cobro de honorarios le hacen la persona de Jorge Patricia Marcela Gonzalo bueno Valeria alguien que que le sea útil también al colega que está o al compañero funcionario local para poder intercambiar ¿no? Yo les aclaro que ustedes están diciendo que se les corre el 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 tiempo y nosotros acá no los estamos corriendo o sea que los que se quieren ir son ustedes dos quiero aclarar ¿eh? Quedan ustedes notificados les digo ahora va a dar charla el doctor Jorge y va a saber que estamos una hora y media más así que por eso le dejamos tiempo acá a los colegas bueno porque no puedo deshabilitarte de acá así que bienvenida le estoy pidiendo que se deshabilite el micrófono al doctor Felices así puede dialogar muchas gracias bueno ¿me escuchan? sí bueno buenas tardes como intervención en virtud de la participación acordada perdón estoy trabajando mucho estoy haciendo un vocabulario muy jurídico no sabía que me iban a invitar a hablar de este tema de secuestro esto es un mate jurídico déjelo coloquial para otro momento hable tranquilo yo ya 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 expresé mi desconformidad de que se utilice el mate cuando estamos hablando de taza pero pero bueno ya que estoy en la colación este tema de los secuestros o los secuestros prenderarios es un tema que habíamos abordado ya hace 3 o 4 años que hizo que la misma cámara departamental cambiara su propia jurisprudencia ante nuestra insistencia sí es cierto que tratándose de un secuestro los letrados pagaban tasa de justicia el mínimo digamos diciendo como que esto no tenía un monto determinado pues bien como ustedes bien lo marcaron existía jurisprudencia que el monto del certificado de deuda era el monto para el cual se debía pagar la tasa cosa que con esa jurisprudencia interpusimos no menos de 60 o 100 revocatorias o lo que sea que fueron a la cámara que en las primeras resoluciones nos dio la razón pero luego parece que la cámara también se cansó y cambió su propia jurisprudencia entonces ahora la vigente es que el monto para cobrarle la tasa de justicia a aquellos que pretenden el secuestro de automotores es la diferencia que existe entre el monto pagado y el monto que reclama el acreedor por el contrario es una tercera posición que la cámara adoptó luego abarató bastante los costos por lo que veo y bueno así quedó la situación y en esa en esos juzgados nosotros intervinimos de oficio utilizando la la resolución que mencionaba hoy el colega la Ariel la 100 barra 96 en un acto de control pero cuando evidentemente teníamos mucho menos trabajo que el que tenemos en la actualidad conclusión el monto el mar de plata para pagar la tasa de justicia en los secuestros prendarios es la diferencia que reclamaría el acreedor prendario en cuanto a lo que se pagó y lo que falta pagar de la deuda prendada eso solamente tengo que marcar en cuanto a este tema queda algunos temas más pendientes que son por eso es importante muy importante este tipo de encuentro porque teorizar todo este tema hace que resolvamos los casos prácticos si manejamos la teoría no vamos a tener ningún problema en resolver cada uno en su jurisdicción los casos prácticos que se vayan presentando y por ejemplo si bien pareciera mucha teoría la definición que el artículo 337 del código fiscal tiene sobre la tasa de justicia porque contiene una definición el 337 dice por la prestación del servicio de justicia ¿qué quiere decir esto? la prestación del servicio de justicia es una prestación y la tasa de justicia es una contraprestación es la contraprestación dineraria por el servicio que presta el poder judicial esto no es una teoría más allá de las teorías de aquellos profesores de derechos tributarios que dividían en impuestos tasas y contribuciones y una diferenciación y desde ese punto de vista no sería un tributo sino que sería una tasa por un servicio prestado y no un hecho imponible en sí mismo pero más allá de eso tuve dos casos por ejemplo en Mar del Plata dos tribunales de trabajo en el cual me pasaron el expediente para el reclamo de la tasa de justicia ahora bien fíjense como esta idea teórica de qué es la tasa de justicia y qué naturaleza jurídica tiene repercute en los casos prácticos ambos expedientes eran dos incidentes dos incidentes que los tribunales de trabajo de acá le llaman de extensión de responsabilidad ustedes me preguntarán de qué se trata eso pues bien se reclaman a empresas el derecho laboral aclaro que fui secretario 23 años de un tribunal de trabajo y conozco bastante el derecho laboral donde reclaman una persona jurídica luego resulta insolvente o quebró X no demandan a las personas físicas y después con la teoría de del velo de correr el velo de la sociedad luego de que el expediente tiene sentencia y esas personas no fueron demandadas a esas personas físicas los abogados laboralistas inician un incidente de extensión de responsabilidad y le aplican o piden la aplicación de esa sentencia a las personas físicas que luego en el nuevo incidente entre comillas denuncian y le aplican la sentencia es decir ejecutar una condena sin juicio previo más o menos de eso se trata me pasan el tribunal del trabajo 1 el TT1 el TT2 local TT1 TT2 o sea trabajo de talabartería 1 y 2 para que yo inicie este el cobro de la tasa de justicia en el incidente perdón en el incidente pero de lo que se había liquidado en el principal en el incidente en el principal estamos hablando de que las personas físicas no tuvieron ninguna intervención y si no tuvieron ninguna intervención ni como demandado ni como citado ni como nada mal le podemos cobrar tasa de justicia es decir como alguna persona dijo alguna vez para el enemigo ni justicia acá no le habían dado ni justicia y encima le querían cobrar la tasa de justicia por supuesto que este dentro del ámbito de mi competencia eh contesté lo que debía contestar el tribunal encima que no le prestan justicia le quieren cobrar tasa de justicia en ambos expedientes y los escritos que presenté los puedo y los ofrezco este para quien quiera verlo y la resolución del tribunal habrá sido tiendose presente no me interesó tampoco esto por un lado quiero decir con esto qué importancia tiene que teoricemos acerca de qué se trata la tasa de justicia porque eso repercute en nuestra función si es que la cumplimos como funcionarios públicos y apegados a lo que es la ley por lo demás siendo una contraprestación viene a colación no solamente el código fiscal sino el derecho civil el código civil de las obligaciones y no podemos nosotros cobrar una obligación que se trata de una contraprestación si esa obligación no tiene causa me remito al nuevo código civil y comercial no podemos ejecutar a nadie por una obligación sin causa esa es la relación ya con el derecho de fondo y otra cosa importante que creo que hay que tratar no es motivo de esta charla es que el tema nuestro no empieza a partir del código en el código fiscal a partir del artículo 337 sino mucho antes y es en el artículo 96 del código fiscal y que es tan importante como del 337 para adelante porque el artículo 96 es el que los intereses por mora en la tasa de justicia que no es poco yo las liquidaciones que hago en las ejecuciones en las que intervengo he llegado a montos que ampliamente superan a la tasa de justicia originaria y obviamente ni los juzgados ni los letrados conocen la manera de sacar esa liquidación y yo les recuerdo que en la actualidad el código fiscal en el artículo 96 que remite a las resoluciones de Arba prevé una tasa del 5% mensual para cuando las deudas estén en ejecución y del 4% mensual desde la mora hasta que se inicie la ejecución es decir es importante que manejemos el tema de los intereses aplicables a la mora por tasa de justicia y esta mora y estos intereses se pueden dividir dividir desde la desde la mora hasta que se inicie la ejecución actualmente 4% y desde que se inicia la ejecución hasta que se pague es un 5% esto cambió en el 2014 en abril del 2014 porque antiguamente era del 3% y 4% yo tengo una tabla excel de intereses desde el año 1900 porque acá la tasa de justicia no sé si ustedes saben que es una deuda de lesa humanidad y no prescribe nunca aunque le parezca mentira se van a reír de lo que yo digo he intervenido en pedidos de prescripción este es un tema importante también lo de la prescripción de la tasa de justicia que claro nosotros defendemos una parte y yo utilizo la jurisprudencia que hace a mi derecho pero que sinceramente a veces se convierte en una cuestión que pareciera imprescriptible yo hemos ganado en la oficina planteos de prescripción de deudas que vienen desde 1990 y pico aunque parezca mentira es así y todo basado en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice poco menos que hasta que el jefe del archivo no diga archívese el expediente sigue vigente y mientras el expediente siga vigente sigue interrumpido el plazo de prescripción una cosa que me parece medio alocado pero guarda con eso guarda con eso y pasa en los concursos muchas veces bueno yo les agradezco no sé si a ustedes les interesa que yo hable de alguna cosa en especial me sorprendió lo de los secuestros la verdad que hace bastante tiempo que no habíamos estado con este tema menos mal que te sorprendió si no incluso tuve que hacer un poco de memoria en cuanto a cuál era la jurisprudencia actual eran épocas de mucho menor cantidad de trabajo y de alguna manera lo íbamos a buscar nosotros en base a la acordada 100 barra 96 que para nosotros fue toda una bolsa de trabajo ahora ya no no nos podemos dedicar a a revisar tantos expedientes porque sinceramente no 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 podemos no hacemos tiempo y eso supongo que que estarán cumpliendo las cosas como corresponden en cuanto al tema del secuestro de los automotores que lo más lindo que después lo rematan el privado ¿no? porque el secuestro es para que ellos lo rematen el privado no se sigue en ningún juicio ellos secuestran el auto pagaban antiguamente dos pesos con veinte y se remataban el auto y era un negocio pingüe bueno la cámara modificó su su en mar de plata su jurisprudencia y ahora no dice más que el certificado de deuda ahora dice que la diferencia entre lo deudado y lo este y lo lo reclamado lo mejor hecho el certificado y lo deudado bueno muchas gracias no sé si quieren que diga algo más no estaba preparado para hablar tampoco y el hecho que es una hice un gesto acomodándome los auriculares y me dieron la palabra bueno muchas gracias bueno Jorge como siempre vos aportás y generás este intercambio que lo hace más fructífero lo que apuntaba con el tema de los incidentes que la última como para intercambiar todos a ver también a los letrados que ejercen en forma independiente porque no es una cuestión como todo el derecho es relativo en cuanto a aquellos incidentes de tasa si se puede pedir la liquidación de tasa ejemplo nos dan una intervención con un certificado de deuda en una materia le hace de despido el tema laboral cuando nosotros iniciamos el incidente conseguimos la sentencia de esa ejecución de tasa y podríamos pedir que se determine la tasa de justicia conforme el artículo 340 del código fiscal de la provincia de buenos aires atendiendo que la ley fiscal nos dice que está sujeta a toda actuación judicial a la determinación de una tasa de justicia qué opinan ustedes a esto es lo que también apuntamos con un razonamiento y un intercambio que tenemos todos los que o la mayoría que participamos en los departamentos de cobro honorario por supuesto si los colegas Gastón Fabián Paola que son funcionarios sería muy valioso también que participen para saber si la opinión y si algo quieren por supuesto aportar más que bienvenido menos mal que el doctor Jorge Felices no estaba preparado porque si estaba preparado no sé qué iba a pasar parece que tenemos pánico escénico acá tienen miedo de decir algo que después le podamos decir pero usted dijo que yo a ver sinceramente cuando hablamos con Lilian de hacer esta jornada le vengo insistiendo a Lilian desde marzo con esta jornada quiero aclararles a todos ya que nos estamos mandando al frente pero es importante para nosotros los abogados independientes saber cómo se maneja la tasa porque como dijo el doctor Basalo en el inicio de esta jornada no manejamos la tasa de justicia no es algo que a nosotros nos guste hablar de tasa de justicia y a nuestros clientes tampoco por ende tener la palabra de ustedes que son quienes después nos ejecutarían si nosotros no hacemos las cosas como tenemos que hacer está bueno y saber quién y con qué interés y cómo lo harían y qué parte hacer lo que dijo el doctor Blanco es cierto esos cinco días del pago de la tasa jamás jamás creo que no hay un solo abogado que lo haya pagado en tiempo y forma si ustedes saben de alguno díganmelo lo vamos a felicitar pero me parece que no es algo como que que no no está en nuestro en nuestro ADN como abogados independientes la tasa de justicia entonces está bueno entender cómo viene de dónde sale cómo se saca y todas estas cuestiones que ustedes están planteando así que no sé si a alguno ya le pasó el pánico escénico ahí anda el doctor Salva por ahí si quiere decir algunas palabritas puede habilitarse su micrófono o alguno de los colegas que esté presente que quiera hacer una pregunta y si no damos por finalizada esta jornada así los dejamos que continúen con la pre-navidad que no estamos justamente para estas charlas en estos en estos días como dijo la doctora de Vilacua así que veo que están todos calladitos hablé solo yo como siempre les agradezco Lilian sabés bien lo que te queremos y te agradecemos y siempre estás colaborando con nosotros doctor Blanco no tenía el gusto de conocerlo pero le agradezco también su exposición y doctor Felice el mate en este foro mientras yo sea presidente dictatorialmente es muy bien muy bien así se habla gracias doctor Salva este así que les agradezco a todos tienen habilitado todos los micrófonos para darle un aplauso a los disertantes por favor este así que agradecidos a todos por haber estado un viernes de diciembre este con nosotros les agradecemos gracias Lilian ¿nos desean decir algo? no mis saludos para todos saben que los que están presentes acá tengo conexión constante no es que no los conozco salvo uno o dos pero por más que no los conozcamos personalmente como me pasa con Darío o como me pasa con el colega de Morón estamos conectados a través del grupo o con nos manejamos cotidianamente desde nuestra labor así que eternamente agradecidas por haberse tomado este momento y compartir con nosotros los que me conocen saben que soy un poco apasionada cuando estoy involucrada en una cuestión mis compañeros me padecen a veces pero no lo hago malintencionada te vi Víctor Gastón Salva ese gesto así que bueno hace 20 años que nos conocemos pero por supuesto agradecida y por supuesto de la mano de mis compañeros del área que nos están ayudando todo el tiempo como es Ariel Ignacio y Martín así que a todos mis colegas los abrazo y gracias y que pasen unas muy buenas fiestas en familia Don Blanco si usted quiere despedirse de los colegas bueno gracias a todos muchas gracias como dije al principio por la invitación y bueno un gusto y un placer como puse ahí recién en el chat compartir con ustedes este intercambio y bueno espero que haya servido y que sea fructífero para todos y bueno y después de tanto tiempo vernos las caras con algunos compañeros también hace bien esto no va a ser la primera ni la última ya quedan convocados después vamos a empezar a notificar a cada uno de ustedes para hacer el año que viene alguna jornada con el foro así que felices fiestas para todos gracias por haber participado con nosotros sean bienvenidos la próxima y les agradecemos desde el foro de abogados su gentileza de haber participado con nosotros hasta la próxima chau gente buenas tardes un cariño especial para todos chau Karen chau gracias gracias